La formidable labor que realizaron en este azueto de la Semana Santa las instituciones castrenses, junto con los funcionarios representantes del Poder Ejecutivo, Gobernadora, ahí estuvo este señor, el amigo suyo de la Defensa Civil, ARIA, oiganme, fue un trabajo en equipo que dio como resultado el que comparado con estadísticas de otras Semanas Santa, pues se redujeran casi en un 80% los niveles de casos de muerte por accidente, de desaparecidos, de ahogados y demás. De verdad que nosotros queremos destacar el trabajo que se llevó a cabo y enfocándonos en Santiago específicamente, quiero también destacar Doña Rosa Santos, la Gobernadora, estuvo en Balneario, estuvo en estos negocios que hay piscinas, supervisando, estuvo carreteando, se mantuvo en las calles junto a otras autoridades y al director regional Cibao Central de la Policía Nacional, el general Jiménez Reynoso, que demostró en años, en años, crear un precedente en materia de trabajo preventivo, porque fue un general que su Semana Santa fue la seguridad y la prevención de su área de responsabilidad, esa era su Semana Santa. Ese señor no durmió, ese señor se veía a las dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, lo digo, porque me tocó cubrir ciertas actividades y a la vez accionar policial. El sábado yo fui parte de un equipo de comunicadores que le dieron seguimiento a la supervisión de ciertas actividades, teteos y asuntos que había, donde el general iba y ponía las cosas claras. Usted tenía una fietecita ahí y él iba, hablaba con la gente, lo concientizaba y le dejaba a dos policías ahí. Dos policías ahí. Yo en una le pregunto al general jefe, y usted va, donde quiera que usted vea un grupo de gente, está dejando policía, y dice, es que mi deber es prevenir, y donde hay concentración de gente, tengo que tener policía para que no manden un lío. Muy bien, muy atinado. Entonces, vamos a ver imágenes de lo que dijo el día de hoy, área de la defensa civil en torno a lo que fueron los resultados de los trabajos de prevención en esta Semana Santa. Veamos. Nosotros, con relación al operativo de la Semana Santa, debemos decir que todos los integrantes del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la Provincia de Santiago, en el día de hoy estamos dando un informe de lo que pasó con relación a esta Semana Mayor. Tanto el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Politur, la DGC, el 911, Salud Pública, que están involucrados de manera directa en Santiago. Nosotros debemos destacar el comportamiento de la población, que en horario no establecido fueron que ocurrían las situaciones. y en lugares que tampoco nosotros estamos. Por lo que debemos el comportamiento de los vacacionistas que iban a los ríos. Los ríos estaban totalmente vacíos durante el feriado. Y el informe oficial, ya el Centro de Operaciones de Emergencia, es la institución que está para eso. Es el vocero del gobierno. En tal sentido, debemos decir que este operativo fue exitoso gracias a todos los voluntarios de la Defensa Civil, del Ejército, de la Armada, de la Aérea, Policía Nacional, un trabajo fenomenal de la policía, en la persona del General Jiménez Reynoso. Pero además también el trabajo que realizamos con el carreteo, con el carreteo que se originó en Santiago, donde obligaban a los conductores a disminuir la velocidad. Y esto fue parte de lo que fue este gran operativo, que en el día de hoy debemos felicitar a todos los integrantes del PMR de la provincia, en la persona de la señora gobernadora, licenciada Rosa Santos, quien estuvo coordinando de manera directa este operativo con nosotros. Visitamos los ríos, visitamos los puestos, y además ella inició el carreteo de Santiago. Por lo que finalmente debo destacar el trabajo realizado de todas las instituciones que participaron en este gran operativo de Semana Santa. También quiero resaltar la labor que hizo la policía a nivel nacional fue una labor que hacía mucho que no se veía. Porque vimos policías que estuvieron en las calles, pero no se veía como que era obligado. Se veía como que ellos entendían que tenían un compromiso social. Lo veíamos con mucha proximidad policial. Y aunque fue un trabajo a nivel nacional, hay que destacar que las dos direcciones, las dos direcciones regionales de la institución que a nivel estadístico hicieron a Semana y mantuvieron todo bajo control, aparte de la Cibajo Central, está la dirección regional noreste, donde está el general Chang allá. Mi amigo. Hay que decir que pese a la labor que ellos hicieron de prevención, no se descuidaron con la seguridad ciudadana. Y en el asueto, agarraron, hicieron allanamientos. Oigan bien, ejecutaron órdenes de arresto, agarraron a un elemento que le ocuparon muchísimas piezas de motores que no se sabe de dónde salieron. Parece que fue por arte de magia que llegaron eso a su casa. De motores que aparentemente son robados, piezas de motores robados. Pero también, durante la Semana Santa, apresaron a dos antisociales que son señalados como los autores de haberle dado muerte a un empresario en esperanza. Pero también agarran a un reconocido antisocial con un amplio prontuario delictivo que estaba haciendo atracos a mano armada. Y estos, dando respuesta a la denuncia, pues, se encontraron con este individuo y este le emprendió a tiro a las unidades policiales actuantes, resultando herido. y posteriormente, sometido a la acción de la justicia, ocupándole pistola, un motor preparado para correr para cuando él hacía sus acciones, ya ustedes saben. También la Dirección Regional Noroeste fue felicitada, estas acciones policiales, por la gobernadora de Valverde, la cual hizo un comunicado donde felicitaba a los ciudadanos por el comportamiento allí presentado. y a la labor policial. Desde aquí, nosotros queremos también felicitar a los miembros que componen la Dirección Regional Noroeste por ese trabajo fenomenal, que no solo trabajaron en prevención, sino en garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Excelente, felicitar a ambos generales, pero sobre todo a mi amigo Chan, que es una gente que yo la conozco, un hombre serio, perfectísimo, desde hace muchísimos años. Gracias. Gracias.